El conflicto complejo El conflicto complejo El conflicto complejo El conflicto complejo Distanciadas por un conflicto histórico, Turquía y Armenia se disponen a restablecer sus relaciones diplomáticas a través de la firma de un protocolo de acercamiento que posibilitará la apertura de la frontera entre ambos países cerrada desde 1993 Con la mediación de Suiza, ambos gobiernos lograron en agosto pasado un acuerdo para proceder a consultas políticas internas con vistas a la firma de este documento En un principio, el gobierno turco demandó varias condiciones para retomar los contactos diplomáticos, entre ellas la necesidad de que Armenia abandone la política de reconocimiento internacional del genocidio consumado por el Imperio Otomano Estancia en la que más de 1.500.000 armenios fueron masacrados y millones fueron desplazados Turquía solo acepta la muerte de 200.000 personas, califica los sucesos como guerra civil y rechaza la acusación de genocidio Otro de los escollos para la reapertura del diálogo es el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán sobre la región de Nagorno-Karabakh en el que Turquía tiene denodado interés En 1920, la Unión Soviética dueña por entonces de toda la región entregó Nagorno-Karabakh a la musulmana Azerbaiyán Los armenios de tradición católica esperaron hasta 1988 cuando el bloque soviético comenzó a desintegrarse para retomar su demanda por este histórico territorio Tres años después, con el apoyo armenio Nagorno-Karabakh, un pequeño enclave con 8 millones de habitantes en su mayoría armenios dejaron su dependencia y su estatus de nación, aún no reconocido por las Naciones Unidas La secesión provocó un buen enfrentamiento armado Desde el inicio de las optimidades y hasta el cese del fuego en 1994, murieron más de 20.000 personas y medio millón sufrió heridas o fue desplazado por cuestiones étnicas Tras el alto del fuego, los gobiernos de Armenia y Azerbaiyán mantuvieron reuniones con Rusia y Estados Unidos como mediadores para trabajar en el proceso de paz hasta ahora infructuoso Armenia exige la independencia de Karabakh en cumplimiento del principio de autodeterminación de los pueblos Azerbaiyán, que defiende el principio de la integridad territorial del Estado, considera a Nagorno-Karabakh como una parte de su territorio y al igual que Turquía, permitiría, al sumo, una mayor autonomía de la región Tanto Washington y Moscú tienen especial interés en Nagorno-Karabakh, se creen El rechazo se agudiza en las colectividades armeñas que viven en el exterior Por eso, aunque la coalición mayoritaria y legislativa apoya la localización de las naciones marcaras y la oposición, como por parte de manifestaciones de protesta que se multiplicaron en diversos países El genocidio armeño determinó la gran diáspora en la que surgieron bastas comunidades armeñas en Europa y América El retiro de tropas armeñas de Karabakh no parece ser un descocho para la negociación pero sí lo que para la mayoría de los armenios podría ser una negación de la matanza perpetrada por los pueblos Cientos de libaneses de origen armenio hicieron una protesta el pasado miércoles 25 de noviembre contra la visita del primer ministro turco Erdogan Los manifestantes le exigen, causando lesiones a menos de ellos mientras éstos se superificaban con signos Cientos de libaneses de origen armenio hicieron una protesta el pasado miércoles 25 de noviembre Corodí, 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 Morodí, Imbiane, Melkádique, Uvare Corodí, 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 Morodí, Imbiane, Melkádique, Uvare Corodí, 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 Imbiane, Melkádique, Uvare Corodí, 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 Imbiane, Melkádique, Uvare Corodí, Corodí, Imbiane, Melkádique, Uvare ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!